¡Gracias! 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 Muchos señalamientos, sobre todo a Delfina Gómez, y las están haciendo ustedes. ¿Y también qué tanto les va a pegar la postulación de Isidro Pastor? Fabiola, primero, que nada es lamentable que existan este tipo de descalificaciones y de deseos de manchar este proceso. Como lo expresaba yo al principio, la ciudadanía lo que busca es que sea una campaña constructiva, una campaña de propuestas de cercanía a la ciudadanía. Así es como estaremos trabajando nosotros. Simplemente para que no quede registro de no hacer mención a la pregunta, nosotros no asumimos esa titularidad de lo que está sucediendo en las redes sociales. Al contrario, nosotros criticamos que exista este tipo de guerra sucia que busca confrontar y que sin duda lo que hace es alejar a la ciudadanía. Nuestra campaña será una campaña de propuestas, constructiva, cercanía con la ciudadanía, y en donde estaremos atendiendo las principales necesidades y prioridades que hay en el Estado de México. Insisto, cuidando las cosas buenas que se han logrado, los éxitos que ha tenido esta administración estatal, por supuesto, y poniendo mucho énfasis en lo que está pendiente. Por supuesto que sí, no nada más tenemos una gran fortaleza en donde estamos seguros que tenemos la mayor experiencia, capacidad y decisión para poder darle a los mexiquenses lo que se requiere. Los agradecemos, muchas gracias.